Hola, ¿cómo estás hoy? Muy bien ¿En qué te puedo ayudar? Sí, ahorita tenemos campo Estamos un poco lentos Sí Normalmente se pone un poco ocupado Después de las 5 de la tarde Entonces quisieras Que te ponga maquillaje Sí ¿Qué tienes planeado hoy? Oh, está bien Vas a ir a una quinceanera Muy bien ¿A qué hora se empieza? Ok No, tenemos mucho tiempo Es un poco temprano todavía Muy bien, entonces ¿Cómo qué colores quisieras? ¿De qué color va a ser tu vestido? Ok Muy bien Entonces Vamos a usar unos colores Un poco naturales Sí Sí Muy bien Bueno Aquí tengo La caja de maquillaje Aquí tengo todos Todo lo que voy a usar Vamos a empezar Vamos a empezar A ver Lo primero que voy a hacer Es quitarte toda la tierrita de la cara A ver Déjame mirarte Las cejas También te vamos a Alinear un poco las cejas Muy bien Bueno Voy a usar Unas toallitas Para quitarte Toda la tierra de la cara Y cualquier Exceso de maquillaje Que tengas Del día anterior Ok Bien Bien bonita Sí Casi no te bronceas ¿Verdad? Es mejor No broncearse Porque Cuando uno se broncea Y esto ya me ha pasado a mí Nos salen Unas bolitas En inglés Se llaman Sunspots Y Ya no se quitan Son como unas cicatrices Bueno Pienso que sí se pueden quitar Pero Es un poco difícil Muy bien Creo que ya te quite Ya te quite la mayor parte de la tierrita Muy bien Te voy a poner Te voy a poner crema En toda la cara Y abajo de los ojos Porque me gusta que esté muy bien humectada la cara Y eso ayuda a que No se arrue tan fácil la persona Voy a usar Esta cremita Por debajo de los ojos Es de Es de L'Oreal Y se llama Revitalift No sé si lo puedes ver Ahí Vamos a usar eso Aquí abajo De La parte abajo De los ojos Hay que agarrar un poquito A ponerte aquí Debajo de los ojos Muy bien Ahora Te vamos a poner Crema en toda la cara Y Voy a usar una cremita Que me regalaron En la tienda Sephora Se llama Take a deep breath Oil free Es crema de gel Ok Vamos a ponerte En toda la cara Tienes muy bonita la piel Me encanta tu piel Casi no comes chocolate Es verdad Ni comida muy gasosa A veces No muy seguido Si No tienes ningún granito Ahí Con el chocolate Siempre Me salen granitos A mi Por lo menos Ok Bueno Ya te pusimos Crema en toda la cara Ahora Te vamos a poner Maquillaje Bueno Antes de Ponerte maquillaje Lo primero que voy a hacer Te voy a Arreglar la ceja Te la voy a Te la voy a Acomodar Un poquito Ok Entonces Primero Te Te voy a Peinar un poquito La ceja Ahora Ahora te voy a Peinar del otro lado Ok Ahora Te voy a Te voy a cortar Te voy a cortar un poquito La ceja Con estas tijeritas Ok Entonces Vamos a cortarte Un poquito Aquí Está un poquito larga Tu ceja Entonces Vamos a cortar un poquito El lado derecho El lado derecho O es Tu izquierda Perdón Mi derecha Y tu izquierda Ok Muy bien Ahora Te voy a cortar Tu lado derecho Tu lado derecho Ok Muy bien Ok Ahora Ahora lo que voy a hacer Ahora Te voy a quitar Y te la voy a acomodar Con las pinzas Estas Dime si te lastimo Hoy voy a tratar De hacerlo Más despacito Muy bien Ahora te voy a Acomodar La otra ceja Te quedo muy Muy bien Perfecto Tienes una ceja natural No te tuve que quitar Mucho Ahora Te voy a poner Maquillaje en la piel Bueno Tengo Tengo Dos tipos De maquillaje Y Quiero que me digas Cual prefieres usar Ok Te voy a decir Un poquito Sobre los dos Este primero Es de Estee Lauder Y se llama Double Wear Stay in place Makeup Este color Es el color Que uso yo Y más o menos Tenemos el mismo Color de piel Este es 2 C1 No se si lo puedas Mirar ahí Se llama 2 C1 Pure Beige Este Este es un poquito Más grueso Que el segundo Este es el segundo Y este Es de la marca Kevin Aucoin Kevin Aucoin Se llama The Central Skin Fluid Foundation Y este lo compre En la tienda De Jean Juarez No se si Existe esta tienda Pero A donde vives tu Pero pienso que También la puedes Ordenar por internet Esta esta muy Muy livianita Esta crema Esta muy Muy livianita Y la agarras Con este Y así te la Aplicas A la piel Para que veas Que tan livianita Esta Esta Bien Bien sedosa Pero Como vas a ir A una fiesta Y va a ser Hoy en la noche Yo te recomendaría Esta Porque Esta esta Más gruesa Y es Double Wear No se te va a caer Más Tan fácil Te va a durar Más Esta es mejor Para usar En el día Cuando te vayas Al trabajo Y esta es mejor Para el noche ¿Está bien? Te voy a enseñar Como se aplica Es un poquito Más Gruesa Como puedes Observar Bueno Vamos a usar Esta en tu cara Yo normalmente Lo aplico en toda Toda la cara Incluyendo los ojos Y aquí abajo También Para que tenga El mismo color Toda tu cara Entonces Te la vamos A estar aplicando Así Muy bien Muy bien Quedó muy bien Te voy a agregar Un poco De Contour Para que no se te vea Tan blanca La cara De un solo color Entonces Aquí tengo Este se llama Wet n Wild Contouring palette Y este me costó Bien barato Creo que lo puedes Conseguir en cualquier Tienda Este Entonces te lo voy a Aplicar en ciertas Partes de la cara Voy a usar Este Para aplicartelo Se siente bien Suavecito Este Lo que vamos a hacer Es que Este Te lo vas a aplicar Aquí Y aquí Abajo de los ojos Aquí Y aquí Ok Ahí es donde Te lo voy a aplicar Y este Te lo voy a aplicar Aquí arriba Aquí abajo A los lados De la nariz Y aquí abajo De la cara Y esto te va a dar Un color natural Aunque no hayas Salido al sol En meses Este Te va a dar Un color Natural Un poquito Bronceado Bueno Vamos a aplicartelo Este Se aplica Así Ahora te vamos a aplicar El cafecito Y este Va a ir A arriba Así como Arriba de la frente Y luego abajo Abajo De las Los cachetes Un poquito A los lados De la nariz Un poquito Aquí a los lados Y luego aquí abajo De La mejilla Perdón Estas son las mejillas Abajo De La parte De abajo Aquí A ver Déjame ver Déjame ver Cómo luces Muy bien Se te ve muy bien El color Ahora Te voy a aplicar Un poquito De rouge Y este Se llama Eminence Organic Skincare Y este Te lo puedes Aplicar En toda la cara Pero un poquito Solamente Voy a usar Esta brocha Entonces Este Te da brillo A la cara Entonces Como ya te apliqué Lo demás Voy a usar Este Y nomás Un poquito Te lo voy a poner En toda la cara Así Para que te dé Un poquito De brillo Y luego Después Te voy a poner Usando este Un poquito En las mejillas De nuevo Para que te dé Un color sonrosado Bueno pues Entonces Te lo voy a aplicar En toda la cara Para que te dé Un brillo Y nomás Agarre Bien poquito Bien poquito Agarre Y esto Le va a dar Un brillo Bien bonito A tu cara Muy bien Ahora Un poquito En las mejillas Muy bien Te ves estupenda Ahora Te voy a poner Este es el mismo Que usé la vez pasada Este es el L'Oreal Palette Nude Y como Quisiste unos colores Naturales Voy a usar Unos cafés Colores Cafés Naturales Entonces Voy a usar Esta brocha Que es la que voy a usar Para ponerte El brillo Un color Clarito Por Todo el ojo Bueno Esta es la brocha Que vamos a usar Este color Me gusta Porque Este también Me gusta Pero este Le da un color Más natural Entonces Vamos a usar Este Y Desafortunadamente No me dice Los colores Si no Yo te podría Decir Que colores Pero no me los dice Bueno Esto Te lo vamos A aplicar En todo En toda La parte Del ojo Y Esto le da Un brillo Bien bonito El otro El blanco También me gusta Pero no brilla Es solamente Blanco Y este Tiene un brillo Bien bonito Muy bien Ahora Te vamos A poner Un cafecito Y vino Con esta brocha Entonces Voy a usar La brocha Que vino Y Te voy a poner Unos cafecitos Primero este Que es un poquito Clarito Y luego Este Es un poquito Más Más Claro Te lo voy A poner Arriba Y Este Es un poquito Más oscuro Voy a usar Una brocha Diferente Voy a usar Una más Delgadita Vamos A usar El color Que es Más oscuro Y este Va a hacer Que se vean Más grandes Tus ojos Le voy a poner Un poquito Aquí Muy bien Ahora Que ya Hicimos Lo básico Te voy a poner Las cejas Y Digo Perdón Las pestañas Y las pestañas Que tengo Las ordené Yo por internet Son solamente Unas pestañas Común y corrientes Que Me costaron Bien baratas De Taiwan Y son naturales Entonces Estas me gustan Porque no se ven Muy exageradas Y Si la miras Vienen Un poquito Largas Le vamos a Tener que cortar Aquí los lados Un poquito Entonces Le vamos a cortar Los lados Y Te vamos a poner La ceja Muy bien Y me gusta Esta Porque Si te das Cuenta Está Más Cortito Aquí Y más Largo Aquí Entonces La parte Cerca De la nariz Aquí De la esquina Está más Cortita Y acá Más Larga Le da Un aspecto Natural A los ojos Bueno Vamos a cortar El otro Que sigue Que es este ¿Dónde cayó? Aquí está Le vamos a cortar Los lados Y esos Lados Los dejan Un poquito Largos Para que se Detengan En los Oídos De la Caja Pero No es Algo Que me Molesta Y me Gustan También Estas Cejas Mucho Perdón Sigo Diciendo Cejas Estas Pestañas Porque Están Bien Delgaditas Bien 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 Delgaditas Entonces Vamos a usar Una gomita Esta vez Voy a usar Otra clase De pegamento Que sea Es el Duo Y Ese es Brush On Adhesive With Vitamins Este tiene Vitaminas Y este Se aplica Con este Palito Entonces Vamos a aplicar Así Y me gusta Mucho Porque Este Tiene Vitaminas Entonces Aparte De lucirte Bella Con las Pestañas Este Te fortalece Tus propias Pestañas Tus Pestañas Naturales Entonces Vamos a aplicar El otro La otra Pestaña Ok Vamos a aplicar Esta otra Pestaña Parece Parece que Hay un perrito Afuera Que está Ladri Ladre Pensé Que era Mi perrito Pero Cuando Fui a ver No No era Bueno Pues Entonces Te vamos Te vamos A poner Este En La otra Pestaña Muy bien A ver Déjame Verte Se te ven Bien bonitas Muy bonitas Ahora Te vamos A poner Un delineador Ahora Que te puse Las pestañas Esto Yo siempre Lo hago Después Normalmente No me salen Checas Porque Siempre Que me las Pongo Me las Pongo Exactamente Arriba De las Pestañas Mías No me las Pongo Directo En la Piel Me las Pongo Arriba De las Mías Y luego Las empujo Hasta Que toque La piel Pero De esta Forma Casi Nunca Me salen Checas Y luego Esto Solamente Lo hace Lucir Un poquito Más Grueso Entonces Este Delineador Es De L'Oreal París Y Se Llama Linear Intense Y es Un Color Negro Carbón Te hace Lucir Los ojos Un poco Más Grandes Bueno Vamos a Ponerte Un poquito De Delineador Arriba De Del ojo Aquí Justo Arriba De la Pestaña Muy Bien Ahora Del otro Lado Se Te Están Viendo Bien Bonitos Los Ojos A Ver A Ver Como Te Quedó Este Ok Ahora Vamos a Ponerte Delineador Aquí Abajo Del ojo Y Este Es Maybelline Y Es Un Color Café Aquí Abajo Aquí Del ojo Muy Bien Ahora Lo que Sigue Ahora Te voy a Poner Un poquito De Rimer Porque Cuando Te puse El polvito Arriba Del ojo Tus pestañas Todavía Tenían Un poquito De polvito Entonces Te voy a Poner Rimer Este es De Neutrogena Healthy Volume Y este Es un Color Black Brown Black Brown Número 03 Neutrogena Te lo Voy a Aplicar En la Ceja De Arriba Y De Abajo Para Que Te quite Este polvito Que cayó En tus Pestañas Naturales Disculpame Si digo Las palabras Dejas Pero siempre Me estoy Confundiendo Las pestañas Ahora La parte De Abajo La parte De Abajo A ver Vamos A ver Cómo Te quedó Ahora Falta Faltan Dos cosas Más Voy a Pintar Tu ceja Un poquito Pero Como Ya La tienes Natural No Ocupas Tanto Este Es de Maybelline Y Es un Polvito Café Que se Aplica Con una Bruchita Que ya Viene Con esta Bruchita Y Solamente Como Tú Ya Tienes Bastante Ceja No Te la Tengo Que Pintar Solamente Te voy A Aplicar Este Polvito Para Que Le De Para Que Reluzcan Más Para Definir Un poquito Más La ceja Esto Le da Definición Déjame Ver Se Se Quedaron Muy Bien Y Lo Último Es Los labios Vamos Vamos a Usar Un Color Nude Este Es Rimmel Rimmel Es la Marca Y Es Un Color Neutral Nude Siete Diez Es El Número First Class Nude Este Vamos a Aplicártelo En Los labios Y Después de Aplicarte Este Vamos a Poner Un Delineador Este Delineador Que Ves Que Ya Lo Estou Dostando Bastante Es Rimmel También Y Es Un Rosita Más Menos Oscuro Pero No alcanzo A leerle Muy bien Las letras Pero Es Un Color Bien Bonito Así Si Puedas Ver Aquí Es Bien Bonito Y Se Ve Natural Un Rosita Natural Entonces Vamos A Aplicarte Y Esto Se Aplican En Todo El Labio Esto Perfect Perfecto A ver Déjame ver Si faltó Algo Más Luces Hermosa Fantástica Estás Bien 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 Bonita A ver Quiero Que Me Digas Como Te voy A prestar Un Espejo Para que Te mires ¿Qué Piensas? Si Bueno Esta fue La segunda Vez Que Le pongo El maquillaje A una Persona Pues Muchas Gracias Por Venir Y Espero Que Nos visites De nuevo La próxima Vez Y Espero Que Tengas Muy Buen Día Y Que Te la Pases Muy Bien En La Fiesta Gracias Por Venir Bye Bye